Nadie regala nada, ni quiere regalar nada en los partidos de Copa. Es un partido de competición. El club, la supervivencia, tanto económica, deportiva, lo que el aficionado quiere hacer es estar en primera división. ¿Qué tal? Ambos técnicos tienen ganas sus prioridades, aunque Pepe Mel lo han escuchado, es más categórico en sus palabras. Ahora, ya se acabaron las medias tiendas en el discurso, el ascenso es el objetivo de la temporada. Hasta ha adelantado la alineación esta noche para la Copa del Rey, cuando lo habitual es jugar al despiste con los rivales. El equipo va a jugar Álvaro Valles, va a jugar Alex Suárez, va a jugar Alevíez, va a jugar Ferigra, va a jugar Coco, va a jugar Paul con Unai y con Michael Mesa, va a jugar Pinchi, va a jugar Benito y va a jugar Sadikud. Ya lo ven, una alineación con muchos cambios con respecto a la liga. Pepe Mel reserva los titulares para el encuentro liguero del sábado ante Leibar. Sin embargo, el técnico del Valladolid, Pacheta, no concibe otro escenario que no sea el de pasar de ronda. La supervivencia, tanto económica, deportiva, lo que el aficionado quiere hacer es estar en primera división, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claras las prioridades. Lo único que pido a los jugadores es que nos dejemos el alma y luego veremos a ver, veremos a ver. Pero no me planteo el no pasar de ronda. No me lo planteo. No porque veo al equipo preparado para pasarla. Bueno, y a partir de las 8 en el Elidoro, el Tenerife buscará ante Leibar el premio de poder enfrentarse a un rival de primera división en la isla en la siguiente ronda. Los de Luis Miguel Ramis reciben al conjunto armero tras haber pasado de ronda en la Brórroga. Recordarán ante el Ibiza, Islas Pitiusas. El técnico terraconense no podrá contar con Bermejo, Carlos Ruiz y Álex Muñoz, pero sí con Etián, que estará disponible hoy. Pero se perderán los choques contra Zaragoza y Las Palmas por sanción. En la convocatoria de Leibar, dos ex blanquiazules, Fran Sol y Javi Muñoz. Mejorar situaciones de juego en las que en los últimos partidos no hemos sido tan dañinos, no hemos sido tan decididos. No hemos conseguido sorprender, como siempre nos va a exigir a nivel defensivo, hacer un muy buen partido ante un rival que tiene muchísimas virtudes de desequilibrio individual y de comportamiento colectivo. Y ya tenemos las dos primeras víctimas de primera división en la Copa del Rey. El Alavés cayó 2-1 ante Linares de la primera red y el Levante en los penaltis frente al mata gigante Salcoyano de la misma categoría. Ha vuelto la Copa y ha vuelto el Alcoyano a hacer de las suyas como la temporada pasada. Anoche eliminó al Levante en tanda de penaltis. Es una de las muchas historias que hay detrás de la competición de los modestos. En esta Copa del Rey existen tantos tipos de goles como de celebraciones. Pistolitas, resoplo, puños arriba o me voy con mi amigo. Y para parar un penalti hay que verlo claro o no, sino que se lo digan a Hortolá. Y eso también se celebra. Sin niebla, pero con el mismo mérito el de José Juan, que volvió a lograr la épica y metió al Alcoyano en la siguiente ronda con esta parada. Y como no, eso también se celebra. Una Copa hecha para disfrutar y sufrir a partes iguales, porque el fútbol es descomplicado a ratos. Por eso la mejor comunión es con la afición y la mejor celebración con ellos, aunque siempre tendrán cabida los invitados. Entre lágrimas se ha despedido el Kun Agüero. El delantero argentino deja el fútbol debido a problemas cardíacos. Dice a Dios uno de los delanteros más importantes del siglo XXI, que hoy se ha emocionado arropado por sus compañeros e incluso por Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. El rival era nada menos que Alemania, vigente subcampeona del mundo. Y el partido empezó con un 0-4 en contra, pero España jugaba en casa en su Mundial y le dio la vuelta para acabar dando 26-21. Almudena Rodríguez marcó un gol, golazo, y Silvia Navarro detuvo dos decisivos penaltis consecutivos. Lucharán por las medallas contra Noruega o Rusia. Y buenas noticias, baloncesto para los seguidores del Club Baloncesto Gran Canaria. El Club Avarillo ha lanzado la campaña de abonados para la segunda vuelta de competición. Será un abono único en el que se podrá asistir a los partidos tanto de ACB como de Eurocap. El plazo para abonarse comienza hoy y finaliza el 19 de enero con descuentos familiares y para renovaciones. Recordemos que el equipo está ahora en Montenegro para medirse hoy al Vuduk Nost en Eurocap. Y el nuevo Tenerife no tiene competición europea esta semana, pero el sábado quiere romper la racha de tres derrotas consecutivas. Visita la cancha del Fuenlabrada que suma dos triunfos seguidos. Hemos visto en el partido contra Barcelona que los rebotes han sido un gran problema. Y eso tenemos que poner mucha concentración y el foco en este para ganar. El Tenerife además afronta una cita histórica en la Eurocap Booman. El equipo lagunero se mide a las 7 y media en el Santiago Martín al Villeneuve en la primera ronda de los playoff. Una fase que nunca en su historia había disputado. Las de Foncho Afonso encaran esta prueba antes del derbi del próximo domingo en la Liga Femenina Endesa ante el Esparagra en Canaria que veremos además en Televisión Canaria. Ahora estamos trabajando para que el domingo, para intentar, para ganar, posible, para ganar. No va a ser fácil, pero nosotros estamos trabajando para ganar. Creo que tenemos que estar muy concentradas porque va a ser un partido muy difícil. Encima es allá, en su cancha. Ya son un equipo un poco, creo, alocado, un poco diferente a otros equipos. Entonces vamos a tener que estar también muy concentradas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Stephen Curry ya es el jugador de la NBA que más triples ha conseguido en la historia de esta competición. Ahí venía la cifra, además la ganasta que consiguió ese récord. Después metió otras tres. En total lleva ya una cifra de 2.977 triples. Ahí están todos los que están viendo en ese gráfico, en esa infografía que hicieron los Warriors. Desde 2009 hasta hoy, todas esas canastas. Bueno, y ahí lo ven, el Urbacer Gran Canaria cayó por 3-0 en su último partido. Su primer partido de octavo de final ante Lodz en Polonia. Hoy jugarán la vuelta en el mismo escenario, ya que ambos clubes acordaron jugar, recordemos, con los dos partidos en Polonia para reducir costes. Bueno, y a esta hora está jugando, por cierto, el ARI, su partido de vuelta en Turquía en busca de pasar a la siguiente fase de la SEFCAP. Y ahora, antes de marcharnos, tenemos que ir hasta el BTC. Nos están esperando para conocer, bueno, pues lo que va a contar David Perdomo en el día de hoy, esta tarde, en Buenas Tardes Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Pues hoy en BTC vamos a estar muy atentos de la evolución del volcán de La Palma. Se cumplen ya 24 horas desde que cesara su actividad. A esta hora no emite lava, ni dióxido de azufre, y también la señal, tanto del tremor como de los terremotos, ha caído en picado. Además, estaremos en los principales centros de vacunación masiva, donde hoy se ha iniciado la vacunación a los niños y niñas canarias de entre 5 y 11 años. Y también en BTC esta tarde vamos a presentar la programación navideña de Radio Televisión en Canarias. Nuestra compañera Rebeca Paniagua está en La Palma, una isla que va a tener un protagonismo muy especial. Todo eso será, como siempre, Armando, a partir de las 4 y media. Gracias, David. Esa es la cierta, recuerden, 4 y media. Bueno, y se ha presentado una nueva edición de la prueba Breñalta Trail en la isla de La Palma. La principal novedad, en cuanto a participantes, es la presencia, nada menos que de Luis Alberto Hernando, que hoy está, además, en la isla. Y, bueno, tenemos que viajar, tenemos que volar hasta Oman, porque allí tenemos compitiendo a dos jovencísimas canarias, Martina Díaz y Martina Lodos, en el Mundial de Vela Juvenil. Nos han mandado este mensaje. Somos Martina Díaz y Martina Lodos, del Real Climático de Gran Canaria. Estamos en Oman, disputando el Mundial Juvenil, y vamos a darlo todo. Las condiciones hasta ahora han sido de poco viento, poca ola y mucho calor, lo que ha supuesto que por la tarde entre el térmico. Las dos regatistas canarias de 15 y 16 años mandaban este mensaje, lo han escuchado anoche, tras acabar séptima, la jornada a clase 29er. Pero hoy se han situado un puesto más arriba y ya son sextas y que sigan escalando. Finalizamos, llega la previsión del tiempo esta noche, más deporte. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Gracias, buenas tardes.